A.S.H.K.O llega de nuevo Collado Bombing Killer se está petando tu pueblo Graffiti en tu calle lo noto Por aquí ha pasado mi hermano So love you Voy de CDK Crión que ni nos habíamos ido Ríete del calvito gordo de Prosegur Respeta todas nuestras palabras Porque la calle es nuestra Vayas por donde vayas Somos asesinos terroristas de troyacos A partir de ahora llámanos CDK Warriors Yo soy Graffiti Cierra la boca Tus únicos grafos son con pinturas carioca Me llamo Incordio Puedes llamarme el jefe Porque en las CDK soy el que mueve los ejes Tú no puedes conmigo colega Desde aquí le mando un saludito al SEAR Somos cuatro jinetes sin exprimir apenas Dispuestos a cualquier cosa Saltarse las reglas No controlados por nadie por ninguna autoridad Quien dijo miedo nene si soy CBK No se lo que es ICFLW Es lo que mi rap a ti se impone Harto de niñatos que se crean el rey del mambo Vete acostumbrando si te enfrentas a mi te irás llorando Somos cuatro chavales de un pueblo pequeño pero acogedor Contando lo imposible haciendo que creas en Dios No me cuentes movidas no vengas con pamplinas Para mi no es ocio es una forma de vida Si no sabes quién somos pregúntale a quien quieras Somos CBK con la calle es nuestra Esto llega a su fin Saludos desde la Sierra de Madrid CBK Collado Bombing Killers Nuestros grab Verás más de miles En tu ciudad Llámanos temibles Esto es rap real Para que la peña flipe Cuento lo que vivo Bajo cero he dormido Refugiado en mi abrigo En zonas que no tengo ni un amigo ¿Qué le vamos a hacer si tú eres un monkey? Y si la pintura es una droga yo un yonki Y mira rapeándonos y bueno Pero ves por ahí mis actos y dices ojalá Tuviera los cojones de su dueño Somos de collanjos de puta Tengo que viajar si quiero hacer alguna misión bruta A la final del mundial pinté Metro es un normal Al lado de mi colega el Sear El mundo del graffiti me mostró Y desde entonces la vida pa' maderos Ha sido una odisea Tengo un pasado que no olvido Muchas noches por pensar Vivo pesadillas Y no estoy ni dormido El GCK es el que entra Es bien educado Se presenta Intenta hacer rap Graf Y el scratch De lenta Venga te cuenta Que de la CBK es integrante Y tú intégrate en algún lado Quedarás de lado por farsante Estos portentos modalidades Guapas saben Vuestros textos naturalmente Ojalmente os salen Y este que ahora le da Te transmite estímulos Y lo de antes lo he dicho Porque lo hacéis de culo Rap de verdad Narra En los CBK se bastan Ellos solo es pa' ganar Amarrarse al rap Ya lo tienen realizado Y tú Amarás por sus palabras A estos cuatro Y todavía de lo que Querías oír Seguramente nada has escuchado Que en esto somos los mejores Porque sí Y decirlo es tontería Chico Pues estaba claro CBK Collado Bombing Killers Nuestros graphs Verás más de miles En tu ciudad Llámanos temibles Esto es rap real Para que la peña flipe ¡Sší tendencias Portato de себя! ¡Sší tendencias! ¡Sší tendencias! ¡Esp City, Chef! ¡Sší tendencias! Siete tendencias Gracias por ver el video.